Buenas de nuevo, segunda vez que grabo el vídeo porque el programa que graba ha decidido no grabar el vídeo, solo el audio y se había quedado todo congelado, con lo cual segunda vez que lo grabo Este vídeo va a ser muy corto y hablaré un poco de por qué hacemos el man in the middle, qué nos aporta, para qué me sirve y de paso introduciré algún conceptillo más de por qué no haremos el movimiento ese que tenemos pendiente y que haremos en el siguiente vídeo, ¿vale? y en el otro por qué no lo haremos mediante man in the middle aunque no lo mantendremos, ¿vale? Bien, primero, ¿por qué man in the middle? Básicamente, porque nos soluciona mucho la vida a nivel de anti-cheat, por ejemplo ¿Cuántos detours hice yo para hacer este man in the middle? Uno, connect y ya está versus los dos detours que teníamos para hacer, para hacer enterer Pero es que la cosa va mucho más allá, ¿no? Porque yo ahora, por ejemplo, cuando ya he hecho las reconexiones esas que hice ¿Para qué quiero seguir manteniendo mi detour en connect? No hace falta, ¿verdad que no? Porque mi detour en connect, al final, me sirve para el momento de conectar Luego ya no hago nada con él La conexión pasa a través de mí de forma completamente automática y gratuito Con lo cual, puedo eliminar por completo el detour No dejo ningún rastro de que ha pasado por ahí Si lo hago suficientemente rápido, suficientemente bien en el momento adecuado ¿Vale? Es cuando se complica un poquitín Porque no tiene algún tipo de control de cuándo es el momento adecuado ¿No? Cuando debo hacer ese detour y cuándo debo quitarlo Qitarlo fácil, cuando he hecho las reconexiones Pero ponerlo, ¿en qué momento? ¿Vale? Y se complica un poquitín Pero en verdad, si lo hacéis bien y estudiáis bien cuando hay que ponerlo Es un método muy bueno y muy rápido para evitar anti-cheats sin problemas ¿Vale? Lo dejo caer La otra cosa es muy buena porque nos permite enviar mensajes del bot al servidor Y del bot al cliente Sin que uno de los dos se entere ¿Vale? Con lo cual, puedo fingir paquetes por ambos lados Cosa que antes no podía hacer Antes podía fingir paquetes del cliente al servidor Pero no el servidor al cliente Y eso era un problema En muchos casos lo es Por ejemplo aquí Nos puede venir muy bien El poder fingir paquetes Que es lo que veremos hoy en el código Que ya está hecho, ¿vale? Son cuatro líneas Y pensaba que hacerlo Pues bueno Para cuatro líneas que son Pues no costaba nada Eh... Veremos que hoy nos sirve, por ejemplo Para hacer muy rápido pruebas De que hacen los paquetes Yo quiero probar con un paquete ¿Qué hace? Quiero probar que es el parámetro no sé qué El paquete no sé cuántos Pues esa es la forma ideal de hacerlo Al menos en este tipo de juegos Donde el paquete es texto Si el paquete fuera números Ya no sería tan fácil Si la encriptación fuera complicada tampoco Pero no es el caso Con lo cual Podemos Bueno, primero Abrimos el estudio La música hace rato que suena Oye, porque como la segunda vez que lo grabo Pues... La música sonaba Y primero Quiero comentaros dos errores, ¿vale? Uno No muy grave Que hice en el vídeo anterior Que cuando hice las funciones de... De SentiResp Creo que aquí donde el server socket Puse el client mutex O al revés ¿Vale? Una de las dos no estaba Y la que estaba estaba mal Estaba mal puesta Estaba en el lado del cliente En el servidor o al revés No es un gran problema Simplemente tenedlo en cuenta Que hay que girarlo, ¿vale? El server socket con el server mutex El client socket con el client mutex Que está creada justo aquí arriba, ¿vale? Igual que la anterior Luego Hay dos funciones para enviar ¿Vale? Tal como os decía Yo puedo enviar Hacia el servidor Del bot al servidor O puedo enviar Hacia el cliente Del bot al cliente ¿Vale? Con lo cual hay dos funciones Una que envía al bot Y una que envía al cliente Pero simplemente eso Mirad que la función en sí misma Es idéntica, ¿vale? No cambia nada Con lo cual Es tan simple como hacerla y punto Luego un error que era así Bastante grave Era la función SplitString ¿Vale? No me di cuenta Cuando la hice En su momento Asumí que la función SubString SubString Me pedía un primer parámetro Que era la posición Donde empezaba Y un segundo parámetro Que era la posición Donde acababa ¿Vale? Esto antes estaba así La verdad es que no Lo que me pide es La posición donde empieza Y el tamaño Como es tamaño Tengo que ajustarlo Mediante esta resta ¿Vale? Cosa que no hice Y bueno No hacía bien el split No era muy grave Pero no lo hacía bien Y luego A menos que el paquete Cabe en coma El último token El último trozo Nos añade Hay que añadirlo a la manual Tal como hago aquí ¿Vale? Un pushback más Y este eran los errores Básicamente Que vengo ya acumulando De unos cuantos vídeos atrás ¿Vale? Y había que Decirlo sí o sí Porque me di cuenta Hace unos días Luego Lo que os quiero comentar es Si voy lento escribiendo Me equivoco O lo que sea Paciencia conmigo ¿Vale? Tengo un teclado nuevo Lo enseño porque me hace Yilu básicamente Pero tengo un teclado nuevo Ahí ¿Vale? Que como veis Va partido en dos ¿Vale? Hay una parte Y hay otra parte Con lo cual Hasta que me acostumbre Pues iré lento Lento y seguramente Alguna vez Escribe mal Pero bueno Es lo que hay Y luego ¿Qué haremos en este vídeo? Lo que os decía Yo quiero desde la consola Que me sale siempre Se en blanco y negro Poder introducir Un Un paquete Y que el cliente Me lo ejecute ¿Vale? Y esto lo he hecho Ya Porque es muy simple Es tan simple Como hacer una función HandleConsole Decirle como queráis Que me pida Un paquete Un zin De un paquete Añada el 0x1 Que siempre mete el servidor Para delimitar paquetes Y haga un SendPacketToClient ¿Vale? SendPacketToClient Que está puesto Como un externo Porque está declarado En el main Y ya Empezamos un thread Que coja este Que inicie Esta función Y ya está Así de siempre Y lo que haremos Muy rápido También ahora Es para no tener Que estar todo el rato Cargando todos los mapas Que es muy lento Cargar todos los mapas ¿Vale? Ahí Es muy lento hacer esto Lo que vamos a hacer es Había una función Que era en plan SetCurrentMap ¿Vale? Vamos a cambiarla Cambiarla Vamos a tener también Un std No De hecho vamos a hacerlo así ¿Vale? Este setCurrentMap Lo que hará es Hacerlo por ejemplo aquí Vale Manager setCurrentMap Lo primero que hará es Buscar si el map existe AutoIt Iguala Maps Find Estoy escribiendo con el otro teclado Si veis que iba rápido Era por eso Si me pongo que ir con este Iré más lento Pero bueno ¿Vale? Buscamos el id Luego Si este id No es El final de De la búsqueda ¿Vale? Si yo he llegado a algo Y si te Diferente Igual de Barra baja Maps Maps.ent ¿Vale? Si no es No, vamos al revés ¿Vale? Si Si al final Si este es el final Si no he encontrado mapas Si resulta que es la primera vez Que se hace este mapa Que se pide Vaya Lo que haremos es ¿Qué haremos? Haremos la lectura del mapa Haremos este El readmap Haremos el readmap ¿Vale? El readmap ¿Cómo lo hacíamos esto? Readmap Del path El path Era este Vamos a guardarlo este path Si acaso ¿Vale? Este vamos a guardarlo Aquí Control V Punto y coma Y una barra baja Nunca viene mal Yepa Lo copiamos Y ahí Si te lo ponemos Espera Copiaba si querés ¿Vale? Lo ponemos Así Y ya está Ah no De hecho Mira ni así Así tal cual Claro Y ya está Vale Y no vamos a leer todos los mapas Solo empezar Los mapas los leeremos Cuando toque Y cuando toques Aquí Leeremos El mapa En cuestión Es decir Leeremos El path Que esto era Más maps ¿Vale? Esto es Más maps Significa la carpeta mapas Si no me acuerdo mal Y no sé si le pongo Este se lo va a leer bien Pero bueno Ya creo que sí Sí Yo creo que sí Aquí le pongo Más 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 De la map Mapa Esperate Maps Mapa Si te pido No hay ni una Mapa Mapa Id.mcl Esto aquí .it Coma de aquí en medio el IDE. Me estoy viendo un poco por las ramas entre comillas de este vídeo si no sería muy corto. Con lo cual, de IDO. Bueno, ahí. Y ponemos el IDE convertido a string. Ahí la función toString que ya hemos visto en ocasiones. Una debe ser nueva, toString del IDE. Y en principio con esto se compila, que yo creo que sí. Esto es el tile. AutoTile igual a esto. Y ahora lo añadimos. Esto de hecho vamos a darle map. Será más fácil incluso. Y esto es ID, ID y ya. Y devolvemos esto. Ah no, no, no devolvemos nada. Es barra baja current igual a... Barra baja current igual a ID. Listo. Vale, esto simplemente lo que hace es, si no encuentra el mapa, lo lee en este momento y lo añade en la lista de mapas. Que es mucho más rápido. Porque si no, tenemos que esperar que cargue todos los mapas al principio. Y, hostia. Esperar que cargue todo al principio, pues como que toca un poco la moral. Este vídeo, este... No, este es el actual. He borrado ya el otro. Pensaba que era el vídeo que no se había grabado bien. Estaba a punto de entrar en un raid de eso. En plan... Sulfurarme, por decirlo así en español. Porque de verdad que ha sido muy frustrante que no grabara, eh. Eh... No, claro. ¿Cómo voy a inyectarlo si no he abierto el juego? Eh... Furiosao. Vale, básicamente hay dos paquetes que me interesan de Furiosao. Para lo que viene siendo este vídeo. El primer paquete... El primer paquete es el... Cagón todo, tío. El primer paquete es el RM. Es el paquete encargado de notificar que ha habido un spawn de algo barra alguien. Y el segundo paquete es el... El... El VP. Que es el paquete encargado de decir que ha habido un despawn. ¿Vale? Que algo se ha borrado del mapa. ¿Por qué me interesan estos paquetes? Bueno, evidentemente, para el movimiento. Si yo me hago un despawn, me hago un despawn, me hago un despawn, me hago un despawn, al final voy avanzando. Si el despawn es en otra posición. Prueba rápida. Prueba rápida que voy a hacer, por ejemplo... Eh... Pues mira. ¿Dónde estoy yo? Vamos a buscarlo. Eh... 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 Por aquí debería ser mi nombre. Aquí, ¿veis? Este es mi nombre, con lo cual este soy yo. Este paquete contiene mi XMI, fijaros, 1727, 1727. Este es mi ID y este es mi nombre. ¿Cómo sé que este es mi ID? Porque si vais mirando paquetes de jugadores, la gran mayoría de este número aquí lo tienen muy grande, muy parecido. Y ninguno coincide nunca. Con lo cual, eso es cantada... Tengo mucho hablando por aquí. Eso es cantada épica a que esto es un paquete de spawn. Vamos a comprobarlo. Lo copio aquí. Recordad que he hecho el código para... Eh... Mandar paquetes desde la consola. Con lo cual, yo pongo esto. Pongo un... Posición, pues, 28. Enter. Y lo he puesto muy abajo porque no me veo. O lo he hecho mal. Ah, lo he hecho mal. Falta el RM aquí delante, ¿vale? Esto era sin... Esto era sin la parte, digamos... De delante. Sé que es cuter y decirte delante, pero se me entiende, ¿no? Era sin el opcode. No sé qué he escrito ahora. Ay. Tendría que hacer que no me salgan paquetes cuando estoy escribiendo. Porque de verdad... Que les ha tocado de amor al estar escribiendo y salgan paquetes. Ah, no, claro. Porque no he cambiado la posición ahora yo. A ver. Coño. R... Mira, lo estoy agobiando ya. R, M. Vale. Ahí. No sé qué policía le he metido. ¿Vale? Dice 28. Pues la he metido. Pongo... 10 y... 20... Yo que sé. 20... Tres. ¿Vale? Ahí aparezco. ¿Veis que voy duplicándome? Voy... Me multiplico. En plan Matrix, el agente Smith, pues lo mismo. Me multiplico. Luego, lo que os decía, esta es mi ID. Hay un paquete llamado BP que diréis... ¿Y tú cómo sabes que el paquete BP sirve para eliminar personajes del mapa? O objetos del mapa. La respuesta es... Pues mira, hice... Justo lo estoy haciendo ahora. Ir probando. ¿Vale? Puse... Vi todos los paquetes saliendo por ahí en la lista. Y miraba. BP seguido de mi ID. Y dije, hostia, ¿qué hace ese paquete? BP seguido de mi ID. Bam. Desaparezco. Hostia. Pues si desaparezco, ¿será que eso sirve para eliminarme del mapa? Tan simple como esto. ¿Vale? Y mi lógica fue, claro. Si yo estoy aquí, me quito. Me pongo aquí. Me quito. Me pongo aquí. Me quito. Me pongo aquí. Me quito. Avanzo en el mapa y me puedo mover poco a poco por el mapa. Y además, esto es sin que el servidor se entere. Con lo cual yo puedo mandar paquete y me muevo. El cliente no se entera. Pero me manda un paquete de... Desaparezco, aparezco el cliente. El cliente se entera. El servidor no. Y con eso sincronizo el movimiento. No. Pues no. Porque si yo, por ejemplo, hago aquí. Hago... A veréis. Vengo aquí y hago un RM. En la posición... ¿Vale? Porque quiero. En la posición... 10, por ejemplo. Pues, aparecer y aparecido. ¿Vale? Por ahí ando. Claro. La cámara sigue enfocándome a mí. A mí. En el sentido de donde estaba antes. No donde estoy ahora. Con lo cual no arreglo nada. Porque, por desgracia, si me muevo así, la cámara no se mueve. ¿Vale? Entonces, ¿cómo haremos el movimiento? Que es al final lo que vamos a hacer en estos vídeos. Que era movernos. Solo, automáticamente. Lo haremos... Tan simple como... Tan simple. Como reversando la función de movimiento. Y por reversar... Atención. No quiero decir coger el assembler de la función de movimiento del juego y re-implementarla. ¿Vale? No. No estamos locos. Me refiero a encontrar dónde está la función. Entender qué parámetros se utiliza. Y pide. Y cómo. Y luego, simplemente llamarla desde C++. ¿Vale? Desde C++ llamar esa función. Pero eso. Eso es todo. No vamos a hacer nada raro de re-implementarla. Porque no hace falta. Es mucho más fácil llamarla. ¿Vale? La lástima es que esto no funcione. Porque si esto funcionara, pues yo me iba añadiendo y quitando. Pero no. No funciona. ¿Vale? Lo bonito de esto es que yo puedo ir probando paquetes. Así by the face. Por ejemplo, había el... Creo que era el 5F. Era el paquete 5F que me daba oro. 5F 2, 2, 2, 2, 2, 2. ¿Sí ves? El paquete 5F me da oro. Me da oro. A ver. ¿Vale? Me da oro. En el cliente. El servidor no sabe que tengo este oro. Con lo cual, si yo fuera a hacer algo con este oro, el servidor me diría. No, no. Es que tú no tienes oro. Esto no puedes hacerlo. ¿Vale? O sea, simplemente cosmético. ¿Vale? Había muchos más. Había el 5G. Creo que modificaba... No sé si era la... Esto es cansancio. ¿Qué se llama esto? ¿Vale? Bueno. Pero pensad que son chorradas que afectan solo al cliente. El servidor no lo sabe. Con lo cual, lo mucho podríamos sacar de esto es un exploit. De que un paquete no estuviera bien hecho. El servidor no comprobara algo. Y con esto podríamos sacar algo. Pero... No tengáis mucho fe en que esto funcione. ¿Vale? Simplemente para probar. Probar y probar. Y... Hostia, me sale un paquete de no sé qué. Pues... Vamos a ver qué hace ese paquete si le cambio. Por ejemplo... Este de aquí. Mi RM. ¿Vale? El que yo era este RM de aquí. No sé qué tengo escrito aquí. ¿Vale? Voy a borrarlo. Mi RM. Que es este paquete. ¿Qué pasa si yo cojo y me cambio este 2? Por cambiar algo por un 5. Pues mira. Eso pasa. ¿Vale? Y para eso... Y solo para eso... Es por lo que va bien este... Este método. ¿Vale? No digo... No digo el... 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 Mind in the middle en sí mismo. Sino... Lo de escribir paquetes en la terminal. ¿Eh? El mind in the middle viene bien por todo lo que he dicho al principio. El tema de la anti-cheat y tal y cual. Pero más allá de eso... ¿Vale? Viene bien por muchas otras cosas. Por ejemplo... Esta. Probar paquetes. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando yo voy cambiando los números? Pues... ¿Salgo? ¿No salgo? ¿Salgo bien? ¿Salgo más? ¿Salgo distinto? ¿Vale? Esto. Simplemente. Aquí pongo un 22. ¿Vale? Ahí estamos. ¿Has visto que guay? ¿Vale? Pues solo... Para que sepáis que se pueden hacer cosillas de estas. Y que sirven poco para probar. De hecho esto, en el siguiente vídeo recordad. ¿Vale? Será durillo. Durillo en el sentido de ser a... Oli de BG puri duro. Reversando. Así que... Mentalizaros. Este vídeo ha sido light. El siguiente será más durillo. Y el mapa... Por cierto, ha cargado. Porque no lo he mirado. Pero por aquí arriba... Debería haberse mostrado un mensaje. Leyendo mapa tal. ¿Vale? Mapa 1. Estoy en el mapa 1. Efectivamente. Con lo cual, todo genial. Vale, perfecto. Pues ya sabéis, chicos. Si os gusta el vídeo, like, subs y difundid. Para el siguiente más y mejor.